En el trayecto pudimos plantearle, además de los distribuidores, que estamos con los proyectos y que, pues ahí antes de subir al avión, le doy las instrucciones al secretario Luis Esparza para que rápidamente pudiera iniciarse los trabajos. Estos son distribuidores, es uno que es el que complementa ahí todo el corredor vial del norte, que es el de la Vida de Alasalle, ahí se va a hacer un paso deprimido porque hay, pues en los horas pico, muchísima congestión de automóviles y, pues es un distribuidor que, más o menos su costo es sobre 200 millones de pesos, nosotros esperamos ya con este presupuesto de 2014, iniciar una primera etapa de abrir hasta 8 carriles, lo que sería la modernización de ahí, de la Salle hacia el distribuidor, ahí que, el periférico, que es donde está el distribuidor, donde se juntan las carreteras a Mazatlán-La Libre, La Libre y la de Cuota. Entonces, este distribuidor es muy importante porque hace un complemento que es totalmente urbano, y ahí empieza la carretera y con este recurso vamos a darle kilómetro y medio, que va a ser hasta un poquito más adelante de ahí del Arroyo Seco. Y, pues la idea es en los presupuestos 2015-2016 continuar, pero ya tenemos como extra este distribuidor que es muy importante.